un día del señor amén así es que por qué no saluda a su hermano que tiene a su lado si ya lo saludó, salga de su lugar amén, dice la palabra que está juntos en armonía todos los hermanos amén, así es que salude, dígale bienvenido denle un fuerte abrazo si no lo ha visto en mucho tiempo, dígale que Dios te bendiga, Dios te bendiga a tu familia, que seas prosperado amén, bienvenidos todos en el amor de Jesús en esta tarde Dios es bueno, Dios es maravilloso y esta tarde venimos a honrar y a alabar el nombre del señor aleluya, amén aleluya vamos a alabar al señor denle un fuerte aplauso al señor y vamos a cantar estos cantos en esta reunión Cristo está, amén ¿cuántos lo creen? aleluya así es que sacudase el polvo y vamos a alabar al señor y vamos a alabar al señor esa tarde, amén en esta reunión Cristo está Él ha prometido estar donde dos y tres en mi nombre estén ahí estaré ahí estaré ahí estaré yo lo siento en mí yo lo siento en mí yo lo siento en mí su espíritu me hace hablar yo lo siento en mí yo lo siento en mí su espíritu me hace cantar haz de tu casa sobre la roca y Jesucristo te ayudará haz de tu casa sobre la roca y Jesucristo te ayudará que vengan ríos y fuertes vientos pero tu casa no se caerá que vengan ríos y fuertes vientos pero tu casa no se caerá el culto de hoy va a ser maravilloso porque Jesús va a derramar de su poder el culto de hoy va a ser maravilloso porque Jesús va a derramar de su poder derrama al señor derrama al señor derrama sobre nosotros por poder derrama al señor derrama al señor derrama sobre nosotros tu poder este es el Cristo que yo predico dímelo y no me canso de predicar sana a los enfermos prenda a los demonios calma la tempestad y este es el Cristo que yo predico que no me canso de predicar sana a los enfermos que prende a los demonios y calma la tempestad y yo le alabaré diciendo gloria a Dios y yo le alabaré diciendo gloria a Dios alabaré 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 a mi señor alabaré 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 a mi señor cuando un día el número de los redimidos todos alaban al señor unos sonaban y otros cantaban y todos alababan al señor alabaré 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 a mi señor alabaré 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 a mi señor cuando un día el número de los redimidos y todos alababan al señor unos sonaban otros cantaban pero todos alababan al señor este es el Cristo una vez más que yo predico y no me canso de predicar que sana a los enfermos que prende a los demonios y calma la tempestad y yo le alabaré y yo le alabaré diciendo gloria a Dios y yo le alabaré y yo le alabaré y yo le alabaré diciendo gloria a Dios solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz de mi mundo para salvarte Cristo quiere que tú seas feliz Cristo quiere que tú seas feliz Cristo quiere que tú seas feliz Él vino al mundo para salvarte Cristo quiere que tú seas feliz No es con espadas ni con ejércitos No es con espadas ni con ejércitos No es con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá No es con espadas ni con ejércitos No es con espadas ni con ejércitos No es con su santo espíritu No es con espadas ni con ejércitos No es con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá No es con su santo espíritu Hacer la puerta al Señor, mi hermano No es con espadas ni con ejércitos No es con espadas ni con No es con espadas ni con agres ni con Y esta iglesia se moverá